En Líderes, entrevistamos a Juan Sánchez Alcázar, presidente de la Fundación Integrar, una organización con 11 años en el país. Entonces el Cesarote les propone a estos jóvenes, porque entre todos no hacían una vaquita, le pagaban la universidad privada para que él pudiera estudiar kinesiología, que es lo que él quería estudiar, y que uno de ellos fuera el tutor, que lo acompañara y lo guiara en lo que era la iniciación a la vida universitaria, que era algo nuevo para él. Y hoy en día eso siguen siendo los dos ejes de las becas de Integrar, ya con 370 estudiantes. ¿Cómo crean oportunidades de formación terciaria y universitaria para jóvenes de barrios humildes? Yo estaba estudiando, fui de ahí como había dicho, me habían llamado un día, yo ya me había egresado del colegio, me habían llamado el director de estudio y me había llamado y me dijo que había una beca y yo lo sigo, que estaba encantadísima, que quería participar de eso y me dijo que sí. La importancia de generar inclusión social a partir de la educación. Juan Sánchez Alcázar nos cuenta cómo lograron que 500 chicos de barrios carenciados puedan alcanzar sus sueños con ayuda económica, tutoría y talleres. Realmente la manera de contribuir a nuestra sociedad y de mejorar y devolver estos talentos que hemos recibido. Solidaridad e integración en Líderes, con la conducción de Cecilia Lucia Puig. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Nuevo Citroën C4 Lounge. Dejá que el confort te mueva. Citroën C4 Lounge. Dejá que el confort te mueva. ¿Qué es crecer para vos? ¿Puiste entrar a vos? Sí. 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 este número de Mañana Profesional, enterate cómo se prepara Argentina para recibir al G20 y toda la información para ejecutivos y emprendedores. Mañana Profesional, 30 años impulsando a los líderes en el país. Conoce cómo hacen y qué piensan los grandes líderes. Más de 100 reportajes con grandes figuras para ver. Ingresá a www.liderestd.com.ar y elegí el tuyo. ¿Cómo nace la Fundación Integrar? La Fundación Integrar nace en el año 2007 a partir de un grupo de amigos que integraban un equipo de fútbol, tenían ellos todos ellos 27 años y todas las fiestas tenían un sacerdote amigo que les pedía colaboración con huevos de pascua, con pan dulces y ellos veían que en su red de amigos y contactos tenían una respuesta muy buena y más allá de lo que necesitaba este sacerdote. Entonces un día le preguntan, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y el sacerdote dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para ayudar. Y en esa semana llega un joven formoseño a su parroquia a confesarse y le dice que él trabajaba dos horas por día en un depósito y todo su sueldo lo usaba para pagar su habitación. Y quería estudiar una carrera universitaria pero no podía. Entonces el sacerdote les propone a estos jóvenes porque entre todos nacían una vaquita, le pagaban la universidad privada para que él pudiera estudiar kinesiología, que es lo que él quería estudiar. Y que uno de ellos fuera el tutor, que lo acompañara y lo guiara en lo que era la iniciación a la vida universitaria, que era algo nuevo para él. Y hoy en día eso siguen siendo los dos ejes de las becas de integrar, ya con 370 estudiantes. Y eso fue hace 11 años. Hace 11 años, en el año 2007. ¿Cuál es la misión que tiene la fundación? La misión de integrar es acompañar a todos los jóvenes que quieren seguir una carrera terciaria universitaria y no tienen los medios para hacerlo. Por eso es que les acompañamos en tres ejes. El eje de la beca económica, el de la tutoría y en talleres de habilidades blandas y socioemocionales. ¿Cómo dirías que es hoy la situación que se vive a nivel educativo en los barrios humildes y en las villas? La educación en Argentina viene atravesando una crisis hace muchos años y sobre todo los jóvenes de estos contextos son los que más dificultad tienen para acceder a los niveles de estudios superiores. Por eso nos parece clave, nos parece que la educación gratuita y universal y restricta claramente no es suficiente, no está solucionando, no está atendiendo a nuestros problemas. La cantidad de pobres en el país ha seguido aumentando a lo largo de las últimas décadas y creemos que es necesario acompañar de otra manera. Claramente lo que hay hasta ahora no ha dado los resultados esperados. Además históricamente también la universidad pública requiere de mayor disciplina por parte del alumno. La universidad en el ámbito privado está más estructurada y es más fácil para alguien de seguir sin un acompañamiento o una determinación personal muy firme. Totalmente. Estos estudiantes hay que pensar por no ser el lugar de ellos y pensar que ya vienen con carencias académicas, carencias sociales, necesidades primarias insatisfechas. Entonces ya vienen con una especie de hándicap por dentro de la universidad y es fundamental acompañarlos y muchas veces lo que nosotros damos por sentado nosotros contamos con lo que llamamos el capital social, de conocer familiares, amigos que hayan atravesado este proceso. Ellos no lo tienen en sus familias, no lo tienen en su cuadra, probablemente no lo tienen en su manzana. Entonces es muy importante y creemos que el eje principal del éxito de nuestro programa son los tutores voluntarios. ¿Siempre quisiste estudiar nutrición? No, no. Cuando era chica tenía en mente otra carrera que era medicina, desde que tengo memoria. Lo hablaba con mi mamá y demás cosas. Ella estaba entusiasmada con que yo sea doctora de grande. Y después ya cuando ingresé al CDC me di cuenta que no era lo mío y decidí cambiar de carrera a una que era similar también, que no es tan distinta a la medicina, es un poco menos. Y opté por la nutrición. ¿Cómo conociste a la Fundación Integral? Bueno, lo conocí a través del colegio donde yo estaba estudiando, Philly Day como había dicho. Me habían llamado un día, yo ya me había egresado del colegio, y me habían llamado, el director de estudio me había llamado y me dijo que había una beca. Y yo decía, sí, obvio, estaba encantadísima que quería participar de eso y me dijo que sí. ¿Ya estabas haciendo el ciclo básico? Estabas haciendo el ciclo básico, sí, en Montes de Oca. En la UBA. Y después de ahí, bueno, estaba entusiasmada, no sé de qué hacer con eso, nunca me lo esperé, no me lo imaginé. Fui y se las conté a mi mamá, a mi papá y estaban recontentos con eso. No lo podían creer tampoco, cuando yo les conté que también participamos de talleres, conductores, se encargaban de lo que es de cubrir la beca, esas cosas. No lo podían creer, estaban totalmente entusiasmados, muy contentos. ¿Cuántos jóvenes han pasado hasta el momento por la fundación? Actualmente tenemos 370, pero con los que han ingresado a través de los años, tranquilamente por su programa han sido más de 500. Y lo que es interesante es que además nuestra metodología la aplicamos con otras instituciones, por ejemplo con Fundación YPF en su programa de becas, replican un programa de mentoría en los cuales los empleados de la empresa YPF son tutores de sus becarios. El Ministerio de Seguridad Social, también trabajamos con ellos para generar mentorías para jóvenes de bajos recursos que están transitando la etapa escolar. O sea que el impacto de nuestro programa y nuestra metodología es bastante más amplio solamente que la de los 370 jóvenes que acompañamos hoy en día. Ustedes han elegido 6 barrios donde operar. ¿Cuáles son estos barrios? Trabajamos actualmente en el barrio 31 de Retiro, en el barrio 21-24 de Barracas, en Ciudad Pulta, en Lugano, en La Cava, que está en Bécart, en Ricardo Rojas y Las Tunas, en Pacheco y también en la provincia de La Pampa. ¿Y cómo identifican los chicos que tienen ese deseo, esa capacidad para superar los obstáculos del contexto y tener la posibilidad de empezar a hacer un primer año en la universidad? Los chicos vienen a través, y es una de las claves también que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años, a través de referentes que tenemos en cada uno de estos barrios, que puede ser un director de escuela, un párroco, una parroquia, una ONG que trabaja ya con los chicos y los ha venido acompañando a través de la primaria y la secundaria, o sea que ellos los conocen muy bien, saben qué chicos realmente tienen la capacidad y qué chicos merecen una oportunidad. Entonces nosotros les asignamos vacantes a estas instituciones y ellos nos recomiendan a los chicos, nos los refieren, que son los chicos que ingresan al proceso de orientación vocacional, el año anterior, a poder empezar como becarios de la Fundación. ¿Hacen visitas en las casas de estos chicos para saber si la familia está en condiciones de acompañar a ese alumno? En ese sentido nosotros confiamos mucho en los referentes, conocemos mucho los barrios porque son barrios en los que estamos hace mucho tiempo, sabemos quiénes son los referentes y sabemos que los chicos son prácticamente su totalidad del barrio y que tienen estas necesidades, o sea que no hace falta tener que visitar a los chicos para saber que vienen de contexto socios, porque hay socios económicamente muy vulnerables. ¿Cómo resultó tu primer año en la universidad? A veces los primeros años son difíciles porque es un cambio muy grande de lo que es estudiar en el colegio y hacer un primer año en la universidad, ¿no? Claro, es complicado, es totalmente un cambio brusco, de la secundaria a primer año de facultad es totalmente diferente, no es nada fácil, por ejemplo en la secundaria vos podés prepararte unos días antes para una prueba y esas cosas y no te perjudica nada, en cambio en la facultad tenés que estar al día con todos los apuntes, prestar atención en clases, prepararte a tiempo, es mucho contenido, hay que estar al día. ¿Cómo te sentiste recibida por parte del grupo en la universidad? Bien, sí, yo por ejemplo tengo esa facilidad de darme muy rápido con las personas, soy de hablar mucho, sí, sinceramente me hice amigos muy rápido, tengo mi grupito igual con los que me hablo constantemente, suelo hablarme con todos en la facultad, pero tengo ese grupito aparte y sí, fue muy lindo, fue muy lindo. ¿Qué dirías de la relación con tu tutora? Mi tutor es un amor, recién me junté una sola vez con ella y pareciéramos que nos conocíamos de hace años, es una persona increíble, linda en todos los sentidos, me acompaña constantemente con mensajitos de ánimo, preguntándome cómo estoy, un buen fin de semana, un buen día, estamos ahí constantemente conectadas y hablando con mensajes. Me enteré que hicieron una visita a Google hace poco. Sí, también, fue el viernes pasado, fue una visita muy linda porque yo por ejemplo tenía conocimiento de que existía el Gmail pero no pensé que era tan profundo, no tenía tanto conocimiento en esas cosas, fue muy lindo, conocimos todas las oficinas, los distintos pisos, fue una maravilla sinceramente. Si tuvieras que compartir tu experiencia y tu expectativa de futuro, ¿cuál sería tu máximo sueño? Mi máximo sueño sería algún día recibirme, llegar a agradecer profundamente todo corazón a esta fundación que fue la que me ayudó, me ayudó a dar el gran paso que íbamos a cumplir este sueño que sinceramente me parecía imposible, me ayudó bastante, me facilitó bastante y estaría agradísima que pueda algún día estar ahí con ellos y agradecerles por tanta ayuda. ¿Cómo eligen a los tutores y cómo se da ese match, ese acercamiento entre el perfil de un alumno y el de un tutor? Bueno, la tutoría de integrar es una experiencia sumamente gratificante, son todos voluntarios, es una tutoría uno a uno, siempre un tutor acompaña a un estudiante de su área profesional, que eso es muy enriquecedor para el estudiante y también para el tutor, porque uno está aportando su capital social y básicamente su vocación, que es lo que lo apasiona. Entonces la satisfacción para los tutores es muy alta y muchas veces nos terminan diciendo que terminan recibiendo más de lo que dan. Nosotros los tutores los conseguimos a través de acuerdos con empresas o a través de nuestra base de datos, de contactos, de referidos, con instituciones educativas, vamos haciendo reuniones informativas y en la medida que podemos después el matching con los estudiantes se hace por área de estudio, por geográficamente buscamos que vivan o trabajen cerca para facilitar el encuentro y inicialmente también buscábamos un tema de igualdad de género, pero hoy en día ya digamos esos criterios se han ido flexibilizando y es muy común ver parejas de tutores mentor mixtos. ¿En qué consiste la tarea de un mentor? Mira, la tarea nuestra es acompañar a los chicos, a los estudiantes en todo el proceso de atravesar la facultad. Que digamos para cualquiera de nosotros es un desafío, cuando saltás del colegio secundario a la universidad es ya un desafío. Yo creo que integrar tiene algo muy bien pensado que tiene por un lado el sostenimiento de la carrera, pero por otro lado busca que haya una persona que nos acompañe, o sea nosotros nos juntamos una vez al mes, una vez cada mes y medio, hablamos de temas de estudio, alguna dificultad que tenga, pero desarrollamos una relación muy personal porque muchas de las cosas que te traban o que te potencian para tu estudio tienen que ver con las cosas que te pasan a vos como persona. Entonces haces todo ese acompañamiento durante la carrera de la persona, súper interesante. Tienen 41 chicos que se recibieron en este programa. 41 graduados, es nuestro orgullo. ¿Ves algún perfil profesional en particular? ¿Hay más carreras que tienen más atractivo, más interés o realmente son carreras muy diversas? Sí, nosotros no ponemos ninguna limitación a la carrera, tenemos desde estudiantes de medicina, de ingeniería, desde gastronomía, de artes, periodismo, licenciatura química, la verdad que es muy muy diverso, justamente porque no ponemos ningún tipo de condición. Pero sí te diría que el factor común entre todos es las ganas de perseverar, las ganas de desarrollar, de crecer, de ayudar a sus familias. Es una calidad que nosotros llamamos la rompibilidad. Nosotros decimos que nuestros estudiantes la rompen en todos los aspectos de sus vidas porque realmente tienen muchas ganas de superarse y crecer y valoran mucho la oportunidad que se les da. Uno de los temas más delicados de una fundación es su financiamiento. ¿Cómo logran organizarse económicamente y ser sustentables para atender los requerimientos económicos de cada una de estas becas? Bueno, es un gran desafío, como bien decís. Yo desde que entré a ingresar soy miembro de lo que es la Comisión de Desarrollo de Recursos y de Comunicación y a lo largo de estos 10 años me he dedicado a ese tema. Creo que las fundaciones en Argentina nos encontramos con un obstáculo importante que es que no existe la cultura de la donación individual, personal, no es un hábito tan común como tal vez se puede ver en otros países. ¿Por qué decidieron impulsar las becas en el perfil universitario y terciario sabiendo que en la Argentina hay tanta falta de oficios desarrollados de manera profesional? Lo que nosotros veíamos es que hay grandes fundaciones muy importantes que hacen excelentes trabajos acompañando a los jóvenes en la etapa primaria y secundaria. Hay muy buenas fundaciones que se dedican al tema de oficios y los capacitan y trabajan con empresas. Pero nosotros veíamos una necesidad específica en lo que era la educación universitaria y decidimos focalizarnos y ser los referentes en ese nivel educativo. Creemos que encontramos una metodología que hemos ido desarrollando y perfeccionando a lo largo de los años que prueba a ser muy exitosa y que además permite que los otros actores de la sociedad, las empresas, los donantes, los tutores participen y hoy en día nuestra visión es ser la organización que permita que todos estos actores que creen que la sociedad se mejora a través de la educación darles un lugar para que puedan aportar a cada uno desde su lugar. ¿Cuál sería tu máximo objetivo en integrar? Mi máximo objetivo es poder acompañar a los chicos como los acompaño hoy y que logren lo que se propongan. O sea, a lo mejor no es la meta, yo en eso soy muy esquemática, como digo, bueno, la carrera tiene tanto tiempo, no importa, en el tiempo que puedan, en el tiempo que se propongan, poder darles todo el soporte que necesiten. Yo soy una admirada de esos chicos, ¿sabes? O sea, les tengo mucha admiración. Muchas gracias, Flor. No, por favor. Un gusto. La verdad, muy agradecida de estar acá. ¿Cuál es la asignación en dinero que ustedes preven para cada alumno? Esa medida para cada estudiante depende si va a una universidad pública o privada. Hoy en día, en promedio, el estudiante integrar tiene una beca de 45.000 pesos por año, el costo de un estudiante. ¿Y se lo van entregando mensualmente? A los estudiantes que van a una universidad privada, nosotros pagamos directamente la cuota de la universidad privada. Los estudiantes que van a una universidad pública, sí, se los entregamos mensualmente para, por ejemplo, cubrir viáticos, cubrir materiales, cubrir un ambos. ¿Qué necesita un alumno principalmente cuando viene de un entorno familiar muy carenciado para poder tener una oportunidad genuina de desarrollo, de mayor inclusión y de crecimiento personal y profesional? Creo que la carencia principal es la autoconfianza. Que venga alguien que le diga que sí, vos podés. Que venga alguien que le diga que confía en vos mismo, que nadie en tu familia lo hizo, pero vos sí lo vas a poder hacer. Vas a poder entrar a la universidad, vas a poder cursar con otros chicos que tal vez tuvieron otros talentos y otras posibilidades que vos no, pero vos igual lo vas a lograr y te vas a poder convertir en un profesional. Eso me parece que es un distintivo. Si tuvieras que contarnos, ¿hay igual porcentaje de mujeres que de varones que logran conseguir estas becas? No, en realidad, a veces nos sorprendemos cuando miramos el número, en general entre el 65 y 70% de nuestros estudiantes son mujeres. Mujeres, ¿y a qué le atribuís esa diferencia? Primero a la garra y la fuerza y la fuerza de voluntad que tienen las mujeres de ayudar a sus familias, eso hace que muchas veces el porcentaje que termina la secundaria sea mayor y eso es lo que le permite acceder a la universidad. Y a veces tal vez a los hombres tienen mayores presiones por salir a trabajar antes, más temprano y no se plantean la posibilidad de seguir una carrera universitaria. ¿Qué lograste capitalizar de la experiencia tuya en Investment Banking a nivel internacional y que podés aplicar también en una fundación como Integrar? Bueno, obviamente la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación y de la perseverancia y de mejorar, son habilidades profesionales que uno adquirió y acá básicamente lo que hemos hecho es tratar de transmitirlas a los jóvenes que las conozcan y que también vean que existe esta posibilidad y que obviamente la carrera profesional es una gran oportunidad. ¿Podés decir que a los chicos se los recibe bien en los grupos de alumnos que tal vez viniendo de universidades privadas con una condición económica distinta podría existir algún tipo de diferencia o de roce? Se los recibe muy bien, creo que en ese sentido... ¿Se los logra integrar, se los acompaña? Sí, sí. ¿Tanto por parte de los alumnos como por parte de los profesores y de la universidad? Sí, ahí es fundamental el acompañamiento, ayudar a los jóvenes en la primera etapa que formen sus grupos de estudios vamos a que no sientan vergüenza de tal vez no poder hacer que los jóvenes vayan a estudiar a sus casas al principio, porque tal vez después, más adelante, cuando ya entran más en confianza sí, esas situaciones se dan, pero en ese sentido sí es clave el acompañamiento, ¿no? Ayudarlos a formar sus hábitos de estudio, su grupo de estudio pero no tenemos, por suerte, son muy contados desde que estoy a integrar los casos en los que los jóvenes se hayan sentido discriminados o que no se hayan podido incorporar la verdad que tanto en la universidad pública como privada, por suerte creo que lo que hace que ellos se puedan insultar fácilmente que se ven sus ganas, sus ganas de progresar y que tienen los mismos derechos de estar ahí como cualquier estudiante que venga de otro lado, ¿no? ¿Cuál es el máximo desafío que te planteás como presidente de integrar? El máximo desafío que nos proponemos siempre es que algún día integrar no sea necesario que integrar, que tengamos que cerrarlo, ese es el máximo desafío lamentablemente para llegar a eso tiene que crecer mucho tenemos que llegar a miles y miles de jóvenes para que algún día eso no sea necesario ¿Qué es integrar para vos? Hoy en día es casi todo, hoy en día es mi familia, lo comparto con mi familia aunque tal vez ellos no estén esa misma cantidad de tiempo acá pero es realmente la manera de contribuir a nuestra sociedad y de mejorar y devolver estos talentos que hemos recibido, ¿no? Tuve un profesor en séptimo grado que siempre tuve facilidad para estudiar me resultaba todo muy muy fácil el suplazo y todo y en el boletín de un fin de año, él me escribe en las observaciones en general me dice, como es muy bien, pero aquel que ha recibido diez talentos tiene que dar diez veces más entonces creo que esa es un poco la responsabilidad que tenemos todos y por eso lo tomo como algo tan importante y tan a pecho Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria Cresud, nuestro valor es la tierra ¿Qué es crecer para vos? ¡Qué bien, Loni! ¿Pudiste entrar a Abu? Para cada uno crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Me parece que hice un video Banco Ciudad, te quiere ver crecer En este número de Mañana Profesional Entérate cómo se prepara Argentina para recibir al G20 Y toda la información para ejecutivos y emprendedores Mañana Profesional 30 años impulsando a los líderes en el país Conoce cómo hacen y qué piensan los grandes líderes Más de 100 reportajes con grandes figuras para ver Ingresá a www.liderestd.com.ar Y elegí el tuyo ¡Gracias por ver el video!